Hola que tal, los saluda Duxativa y esta vez vamos a hablar sobre Minecraft Si, 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 Minecraft, antes de que pongan Duxativa ama Minecraft, no, no me gusta Minecraft sinceramente Pero bueno, esta noticia es muy interesante y muy buena para la gente que le gusta jugar Minecraft O de repente deseas grabar una serie y te gustan los mods, muy bien En el mes de febrero se mostró un video en el cual mostraban a Minecraft pero versión del espacio O sea, un Minecraft con un mod espacial Y el día de hoy el mod ya está disponible Si, para todos los fanáticos de Minecraft, obviamente es para PC, ¿no? Por si acaso Yo de verdad me quedé impresionado con el mod, a mi me gusta solamente ver algunos mods Raro que me guste un mod de Minecraft, rarísimo El juego no me gusta pero por ahí veo mods pero son rarísimos los que me gusta ver Pero este mod me gustó muchísimo, muchísimo, o sea, no voy a meter mucho spoiler ni nada Pero si deseas descargarte el mod de Minecraft Para decirlo pero en el espacio Te voy a dejar un link en la descripción Para que lo puedas descargar Muchísima gente se ha descargado el mod La verdad, inclusive en esa página web hay cositas para craftear, cosas que no sé Para qué sirve una cruz, una pila verde, trajes y un montón de cosas Pero si eres fanático de Minecraft, de repente no sabes qué hacer, qué subir, qué algo novedoso De repente algo que guste, bueno, ahí está Minecraft del espacio, ¿no? Y más que nada con un mod Así que te dejo todo el link ahí en la descripción para que veas el mod Sí, para que lo descargues Así de sencillo, así de fácil También hay un video de YouTube A ver, a ver, déjame ver acá Oh sí, si le das play Donde dice play Ahí te muestran todo lo que es el mod del espacio de Minecraft Así que yo me despido gente Fui Duxa Like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima Sí, en serio, hasta la próxima Bueno, unos 10 minutos No, mentira Un abrazo, nos vemos gente Link ahí, un bejito Bye